Supuesto que no, como este que acaba de tirar ahora Adelante Rodolfo Le da una línea, la deja caer por detrás de la primera base Se va para la segunda, corre rápido y le está llegando con otro De eso nada, dobló, va para la tercera, oiga Es rapidísimo Rapidísimo, cuando lo veía en segunda ya estaba en tercera Y está, este era el líder Este es el noveno El récord es, el récord es Wilfredo de 13 Hacía rato que un pelotero nos da 9 triples Que ese récord de Wilfredo lleva años 60 y pico por ejemplo Y fíjense que llegó a 9, el que le sigue es Víctor Víctor que tiene 5 Richelot Le da línea por el derecho a las manos de Césped Este tiene un tremendo abrazo, doble play Para guardar Con el brazo que tiene ese muchacho Qué rápido tiró, parecía un... Se ríe a Wilfredo Parecía un torpedero En el otro En el anterior Bueno, pues hay que buscar el otro entonces Entonces hay que seguir sumando ¿Quedaba cuántas, 21? 28 entradas y carreras Vamos a buscar el otro Bueno, por eso me lo preguntó el... El aficionado Antes de que le hicieran las carreras